Hola Matilda, nos vas a mostrar tu bicicleta, tu Haro Group One Bueno, vení, acercate un poquito más acá Bueno, esta es la bici, es una Haro Group One Creemos que es año 92, 93, por ahí Bueno, la llanta es una GT de nylon, de un Performer 94 Pero bueno, no va ahí, van a decir algunos que por ahí no corresponde, qué sé yo Pero bueno, sí, no va ahí Y bueno, nada, está armada así como nos gusta a nosotros Y es la bici de Matilda o no, contanos qué onda la bici, cuándo la usás y esa Cuando la uso, siento energía y es muy potente Mirá vos, es una bici de carrera, de racing Y bueno, nada, tiene el Stem Fusion que traía Tiene un manubrio que es de la época también Pero bueno, no sé si es el original o no La borquilla original Tiene los dos chebrones de Haro ahí Y yo echo todo el foco Y bueno, para medir ahí Nada, bueno, un caño Así que bueno Que la disfrutes Matilda Gracias Gracias por la onda, nos vemos Hola Milo ¿Cómo andás? Bien ¿Todo bien? Sí ¿Qué bici tenés hoy para mostrarnos? A REN ¿De qué año es? No lo dijimos Es de 1983 ¿No? Bueno, pero ahorita 1983 Que bueno, tiene un poco que se da a las ruedas Pero está todo original Manubrio original Nosotros le pusimos unos accesorios que están nuevos de la época Y bueno Es una bici que anda todos los días a fondo Tiene los frenos originales Y bueno, nada Es una buena bici ¿A vos qué sensación te da cuando la usás? Que estoy divirtiendo Y me estoy divirtiendo lo que me gusta ¿Cómo? Más fuerte que no te escuchamos bien Disculpad Que me estoy divirtiendo Haciendo lo que me gusta Estás haciendo lo que te gusta Y te estás divirtiendo Muy bien Eso es muy importante en la vida Bueno, y contanos Y esa sirena Esta chicharra Timbre ¿De dónde salió? De las ferias De las ferias del espiritualismo gitaneo del custom Ahí vamos Ahí vamos Escuchá, mi bueno Y los puñitos Estas son todas cosas que vamos recolectando En las ferias de antigüedades En el camino Así que bueno Bueno, Milo Saludanos Un abrazo a todos Y nada Que te sigan todos tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!